Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos los habituales panelistas que nos acompañan todas las noches y periodistas invitados especializados en la materia y también periodistas políticos que van a desmenuzar estas declaraciones que han generado muchísimas polémicas no solamente en el arco político y judicial, sino también en la gente que les genera muchísima preocupación. Por eso hemos recibido mensajes a lo largo de esta semana. Federico Malbacio, bienvenido. Director de Página Judicial. ¿Todo bien? Todo bien. Sorprendido, tirame un título, ¿sorprendido por las declaraciones o no? Más que sorprendido y que sean polémicas las declaraciones de Castrillón, es polémico lo que dice Castrillón porque en realidad es polémico lo que está pasando en el Poder Judicial. Creo que la polémica no es tanto en lo que dice Castrillón como a lo que se refiere Castrillón. Nicolás Blanco, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Seba? Buenas noches para todos. Yo creo que Castrillón prendió el ventilador. ¿Prendió el ventilador? Ese es el título. A muy pocos meses de las elecciones, que esto también genera un clima... Por supuesto que sí. ...denso. Es la primera vez en muchísimos años que lejos de una acordada un presidente del Supremo Tribunal de Justicia dice otra cosa. No hay registro, por lo menos desde la vuelta de la democracia. Y hablaron algunos, a ver, los jueces del Supremo Tribunal hablaron mucho con la causa del juez que finalmente renunció, ahora se me fue el nombre, del que renunció el año pasado, que lo hicieron renunciar, de Quiaradía. Ahí hablaron mucho. Después, antes de eso, y que sea el presidente superior que salga con estas declaraciones, por eso digo que prendió el ventilador. Sí, en medio también de una cantidad de demandas de la gente. Vemos a diario los periodistas y la gente, ¿no? La cantidad de reclamos que hay a diario en el Superior Tribunal de Justicia. Desde el reclamo de mujeres, el reclamo de gente que todavía no ha llegado a juicio y está operando justicia por algún accidente. Jorge Riani, ¿cómo te va? Buenas noches, periodista, escritor. Gracias por la invitación. Coincidís en eso. Coincido mucho en lo que dice Federico. No es tanto la polémica por lo que dice, sino por la descripción de la situación, ¿no? En un momento en que la justicia tiene que, nada más ni nada menos que resolver el desfalco más grande seguramente de la historia de la provincia de Entre Ríos, como es los 2.000 millones de pesos que se fueron por contratos truchos, lo que se va a llamar contratos truchos. Así que la justicia está de cara a tener que dar una respuesta muy seria. Y me parece que lejos de eso hoy está siendo cuestionada. Incluso los cuestionamientos vienen desde el mismo seno de la justicia. Claro, ese es el tema. Eso es lo que yo le quería preguntar a cualquiera de nuestros periodistas invitados. Lo que dijo Castrillón, digamos, es lo que mucha gente de la común, como yo, de la sociedad piensa. Yo lo que no termino de entender es qué finalidad tiene, qué es lo que está buscando con esas declaraciones. Porque nosotros lo pensamos, pero que salga desde la justicia eso, no entiendo qué busca. Claro, pero a qué te referís. Primero vamos a repasar el contexto, porque si no por ahí mucha gente no lo entiende. Mariano, Luz, Alejandro, ¿les parece que compartamos el informe? Dale. Vamos a ver el informe. Empezamos de principio. Contar con una justicia independiente y eficiente constituye una demanda siempre presente en la sociedad entrerriana. Sin embargo, pese a que son cada vez más evidentes las apelaciones a jueces y fiscales para que resuelvan los conflictos a tiempo y en forma eficaz, la respuesta del servicio de justicia no se da siempre en los términos que los afectados esperan. Se han registrado en los últimos días algunos hechos que ponen bajo la lupa al Poder Judicial y a sus integrantes, fruto de entredichos y del protagonismo que han tomado los fiscales y, sobre todo, la Fiscalía Anticorrupción. Salió a la luz la exigencia de contar con una justicia confiable. Esto nos coloca frente a una situación compleja en la que confluyen muchos factores y donde las decisiones de muchos actores, incluso de los que pertenecen a otros poderes como la legislatura o el Ejecutivo Provincial, terminan condicionando la provisión de un servicio esencial que debe brindar el Estado y de cuyas acciones y resoluciones depende la vida de millones de personas. En los últimos años, una temática vinculada más al orden político jurídico y que excedió el debate acerca de qué es lo justo y qué es injusto, se fue instalando con fuerza en las puertas de los tribunales entrerrianos. Se trata del reclamo de transparencia que ineludiblemente deben honrar magistrados, fiscales y funcionarios para brindar una justicia confiable. ¿Qué pasa cuando la duda y la sospecha también se posan sobre la espalda de quienes investigan? ¿Se indaga en sí mismo el Poder Judicial cuando se lo asocia a la corrupción? ¿Cómo toma la sociedad el hecho de que aparezcan investigados los que tienen el rol de investigar? Pero, además, frente a una cuestión remanida vinculada a los privilegios de los integrantes del Poder Judicial, surge la pregunta respecto a... ¿Son los mejores los que acceden a ser agentes del Poder Judicial en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué justicia tenemos? ¿Qué se hace para construir la justicia que necesitamos? Hoy, en El Ventilador, investigadores investigados. A mí lo primero que se me vino a la mente cuando leía las declaraciones y después escuchaba el audio del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, en esa frase que dice que, en algunos casos, a algunas personas se le da una probation, a otra dos años, y por el mismo caso... Por los mismos hechos. Por los mismos hechos, por el mismo delito, gracias, gracias. Gracias, a otra persona se le da 8 años de pena. Me parece gravísimo. Al mismo tiempo, estoy pensando en la familia que está mirando del otro lado y que está esperando hace 10 años que le resuelvan un caso, por homicidio o por lo que fuere, o robo. Al escuchar estas declaraciones, ¿cómo puede llegar a reaccionar? ¿Cómo le puede caer? Eso es lo que yo te decía, eso que vos decís, o que, por ejemplo, dijo que el 80% de las fiscalías o el 85% de las defensorías tienen personal suplente, que eso es un problema, o están para devolver favores. Y la otra que me llamó mucho la atención es que hay ciudades como Concordia, donde para ser político tenés que tener un apellido y para ser integrante del Poder Judicial tenés que tener otro. Todo eso nosotros lo sabemos. Hay dos temas ahí, Ana. Ya lo vamos a abordar, me parece súper interesante, porque ahí está el tema de los vínculos entre el Poder Judicial y el Poder y los arreglos que da a entender Castrillón. Pero por otro lado hay una sentencia, otra de las declaraciones, Nico. Decir que a una persona le dan por el mismo delito, a 8 años y a otra una probation... La vara de la justicia. Habla de que si no tenés un buen abogado... Claro, pero ¿cómo mide la justicia un caso y otro? A ver, hay televidente que están esperando, yo estoy pensando en un caso que se me viene a la cabeza, que es la mamá de Karen, esta chica que la encontraron en la casa del novio. Están esperando justicia, están esperando que el fiscal investigue. ¿Y qué va a investigar si cuando mandó a custodiar la casa donde la encontraron, el principal sospechoso, que era el novio, con amigos desvalijaron la casa? Hasta el techo de la casa se llevaron. Esa gente está esperando justicia y es lo que no hay. Y seguramente vamos a escuchar un montón de testimonios ahora a través de los mensajes que aparecen en el número de WhatsApp, se pueden comunicar. La pregunta que hacía Ana, Fede, la lectura política de hacia quién apunta esa declaración de los fiscales. Bueno, yo creo que el tema castellón lo que tiene es que es un hombre que tiene un perfil muy diferente a lo que es el Poder Judicial. Es decir, tiene un perfil político. Si se quiere más político... Eso viene de la política. Él viene de la política y por lo tanto conoce ciertos caminos que el televidente evidentemente no tiene por qué conocerlos. Entonces cuando él habla, habla con conocimiento de causa. ¿Qué está viendo Castellón? Castellón está viendo que la justicia, sobre todo en el Ministerio Público Fiscal, él es crítico del Ministerio Público Fiscal, lo ha dicho en varias oportunidades, hay problemas muy graves y él está viendo que es el Ministerio Público Fiscal hoy la pantalla de la justicia. ¿Por qué? Porque el gran poder de la justicia hoy no es el Superior Tribunal de Justicia, sino es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio, para que la gente lo entienda, es el acusador. Es el acusador. Ante determinado hecho es el que investiga. Es el que lleva la persecución penal, es el que baja la política criminal en todo el territorio de la provincia. Entonces Castellón está viendo que ese organismo hoy tiene problemas, tiene inconvenientes. De hecho, hay un pedido de jury para la cabeza de ese poder, que es Jorge García. Bueno, hay un pedido de jury, hay un pedido de recusación a Cecilia Goyeneche en esta causa escandalosa. Fede, ahí empezó el manoseo. Pará, 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 porque estamos... No, es que yo no sé si... No, es que yo no sé si... ¿Por qué decir que hay manoseo? ¿Por qué se habla de manoseo? Porque a partir de una investigación empezaron a recusar a uno, a investigar al otro, empezaron a sacarse que este era socio del otro. Es un berenjena. ¿Pero no te parece mal a vos o te parece bien? Vamos a ordenarnos para que la gente entienda, Nico. Estamos hablando... No, no, no. Ahora estamos hablando de los contratos. Perdón. Nico, habla de que se están tirando. No se están tirando con nada. Acá hay que explicar concretamente una relación comercial y de negocios entre la procuradora adjunta que está investigando la causa más escandalosa de la provincia y que tiene una relación que, por otro lado, es cierto, porque está probado, y lo peor es que las pruebas no las pasó el poder político. Están en el expediente que ella está constituyendo. Federico, para que se entienda, volvemos a contextualizar. Estamos hablando ahora de los contratos en la legislatura. Exactamente, que es la causa que hoy movilizó un poco la justicia y la política y que están relacionados. A eso hacía referencia la frase que leía recién Ana de los amigos del poder y las secretarías y las suplencias que tenían vínculos de alguna manera con algún sector del poder judicial para poder entrar. ¿Cuál es el reclamo hoy de la gente, de la sociedad? La transparencia, que se avance con la corrupción. En eso estamos todos de acuerdo. Como todos podemos estar de acuerdo que esta causa es una de las causas más importantes. Ahora, toda la sociedad, todos estamos reclamando terminar con la corrupción, que se avance con políticas de transparencia. Y bueno, para terminar con la corrupción, quien tiene que terminar con la corrupción, el poder judicial tiene mucho que ver. Y por lo tanto, ese poder judicial también tiene que ser transparente. Porque si no es meter en cana a los corruptos, ahora nos mete en cana a alguien que... Pero vos tenés muchos años en el periodismo, Jorge. Si una persona que es el presidente, la autoridad máxima en orden jerárquico del poder, estableciendo una analogía como si fuera el gobernador, pero del sector judicial. Lo que pasa es que hay que entenderlo... Se hace una declaración de semejante magnitud, poniendo sospecha y suspicacia del funcionar del poder judicial. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero que se te viene a la cabeza, me parece que lo que Ana está tratando de señalar desde hoy es, si el presidente del Superior Tribunal de Justicia dice esto, ¿por qué el presidente no hace algo para que se pueda modificar? Lo que pasa es que hay que decir que, en principio, el Superior Tribunal de Justicia es un cuerpo colegiado, son 9 integrantes, y como dijo Federico, dentro de la justicia está lo que, con autonomía plena, al punto de poder designar a su personal el Ministerio Público Fiscal. Entonces, la justicia es muy compleja, no es un gobernador, es equivocada esa idea de que es un gobernador de baja línea. Que define situaciones... Entonces, a mí me parece, muy por el contrario, me parece que es valioso que Castrillón, con este perfil que han descrito ustedes, una persona acostumbrada, digamos, a la política, una persona que, bueno, ha sido legislador durante tantos años, diga esto. Me parece que otro sería una actitud corporativista de decir, bueno, yo me arriesgo, hoy sin más dejo estas declaraciones que estamos aludiendo, dijo, y si me tengo que ir, me voy. Y si me llevan puesto, me llevan puesto. Ana, podemos leer de nuevo esa parte... A mí me parece valioso en ese punto. La parte de cuando habla, se refiere a los fiscales, a los defensores. Hay 80% de las fiscalías y el 85% de las defensorías tienen personal suplente. ¿Algún problema hay o están para devolver favores? ¿Cuál es el problema de que haya sido suplente? Es la inestabilidad de quien está en el cargo, de modo que depende de algún poder político su futuro. Entonces, uno presume que si vos dependés del poder político, tu futuro laboral, tu futuro profesional, bueno, ¿nos vamos a meter con el poder político? Esa es la pregunta. Eso es lo que está diciendo Castrillón. Claro, básicamente, si me investigan a un funcionario político, puedo terminar perdiendo el puesto. Nosotros venimos de una provincia que tiene antecedentes escandalosos, como fue el hecho de que cuando el Tribunal de Cuentas investigó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados que hizo, armó una comisión para investigar a los investigadores y al tipo, que era el vocal, Rubén Morel, que había hecho una gran investigación en torno a negociados de la legislatura, estoy hablando de acá del 90, lo terminaron echando porque se fue 3 días de vacaciones a Mar de Ajoz. Además de eso, Jorge, recuerdo que hubo una reforma del Tribunal de Cuentas en esa oportunidad, que fue lapidaria para el funcionamiento de la institución, porque le quitó la posibilidad del Tribunal de Cuentas de iniciar una demanda y actuar como hacer una demanda, un juicio de responsabilidad, se llamaba la figura, contra un funcionario investigado. Esa función la perdió en ese contexto y en ese debate del Tribunal de Cuentas. Quiero decir algo respecto de lo de Castrillón. Me parece que lo que añade las declaraciones de Castrillón es que él está sembrando cuestionamientos respecto de cómo se diseñó la orgánica institucional que permite controlar a quienes controlan. Hace un cuestionamiento hacia el modo en que la Convención Constituyente, hace 10 años dictó la nueva Constitución, dice que está floja respecto de poder controlar a quien controla. Y por otro lado, está cuestionando la falta de institucionalidad y reglamentación de figuras como el jurado de enjuiciamiento, que es el que dispone cómo se destituyen los jueces en la provincia de Entre Ríos. Consejo de la Magistratura los nombra, jurado de enjuiciamiento los destituye. Hay una representación de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura que perdió fuerza con los años y en el jurado de enjuiciamiento la Constitución prevé que esté la sociedad civil disponiendo quiénes son jueces y quiénes no. Y esa representación de la sociedad civil nunca se configuró porque la ley no lo dispuso. Entonces, estamos ante un jurado que está viendo cómo se hace para dar continuidad a la función de los jueces, pero está faltando la representación civil de la que estamos hablando que tiene su preocupación respecto de... Mareno, Mareno, ¿qué lectura política haces? No, yo estoy preocupado porque, bueno, porque por ahí se pierde de vista la cuestión de que no son tres poderes, sino que son cuatro, porque el Procurador, digamos, no depende de nadie más que de sí mismo, responde a sí mismo. Y como bien dice Federico, por ahí la gente dice, bueno, pero el que tiene más poderes es el juez. No, porque el fiscal es el que decide qué se investiga, a quién se investiga, si se lo hallan. Sí, la manera de qué se investiga. Y a mí me llama mucho la atención, más allá de la cuestión política, porque a esta altura del partido yo me estoy empezando a preguntar cuánto de eso denunciado en los medios de comunicación por esta fiscal o por esta investigación es... Porque tenemos muchos ejemplos en toda Latinoamérica de denuncias que fueron políticas y después terminaron siendo una cosita así cuando habían sido una cuestión súper grande. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que se transparente un poco la cuestión. Me parece que lo que quiere hacer... Me parece que hay una crisis en la cuestión de que no se puede hablar de y que son indiscutibles. No, pero por otro lado, hablábamos con Andrea, que ya la voy a saludar, porque seguramente hay mensajes de la gente. Hay dos cosas que Federico que está un poco más diciendo en el tema judicial. Hay una interna clara entre Castrillón y García. No, eso está claro. No, bueno, pero eso está claro y en todos los órdenes... No, no, pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo. Está bien, está bien. Hay que decirlo porque si no decimos, ah, no, este tal cosa... Siempre existieron las diferencias... Hay diferencias y lo que hace Castrillón es marcar la cancha. Y otra cosa más que quería decir. Está bien, pero al mismo tiempo, uno puede llegar a rescatar que, de repente, la gente que está del otro lado, muchas veces no sabe quiénes son los jueces de la provincia, los vocales... No, los fiscales. No los ve. No los ve porque no tienen que rendir cuenta muchas veces. No, está bien. No lo ve en los escenarios donde pasan cosas, no lo ve haciendo declaraciones, para bien o para mal, si están de acuerdo con una marcha, con una movilización, con un reclamo. Muchas veces la justicia ocupa un lugar prácticamente desde el anonimato. Y de alguna manera que Castrillón salga a hablar, también abre el juego y expone también a las personas que juzgan y determinan muchas cosas en la provincia que en un montón de oportunidades no han dado la cara. Sobre este tema ayer habló, yo no lo había escuchado al gobernador, recién le hicimos una nota en LT14 y conjuntamente con otras radios, al gobernador, y un colega de Balchul le pregunta sobre el tema este de la denuncia del Ministerio Público Fiscal de Goyeneche, especialmente, y sobre lo que dice Goyeneche de que ve que hay ciertos aprietes de mafias. Y el gobernador dijo que denuncie, como lo hice yo en su momento, con la gente del hospital del Bicentenario de Goyenichu, cuando dijo que fulano de tal presionaba para la continuidad de la obra, y dijo, bueno, que lo denuncie con nombre de apellido. Y una cosa más que dijo el gobernador, que me pareció interesante, es por qué en la justicia no se pueden revalidar cargos. ¿Por qué es perpetuidad en el cargo para siempre? Eso para mí fue un título... Claro, pero qué es un título... Tremendo. Tremendo. A partir también de las declaraciones de Catrillón, que movieron de alguna manera el... Sí, 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 se empieza a generar un debate... Se empieza a generar un debate a partir de... Federico, ¿le podés explicar? ¿Qué van a revalidar si ni siquiera tenemos los jueces, son todos suplentes? Por lo menos tengamos... Perdón, para que la gente entienda. A los jueces. Yo creo que sí, que ese fue el título más importante de esa entrevista en la que el gobernador dice eso. Y también interesante cuando el gobernador dice, si la cabeza del Ministerio Público Fiscal denuncia una organización criminal y mafiosa, como denunció la doctora Goyeneche, por favor, doctora, díganos quiénes son, porque entre otras cosas la que la tiene que investigar es usted. Bueno, a propósito de eso, ¿podés explicarlo brevemente lo que pasa hoy con los contratos? ¿Qué pasó con la fiscal? ¿Por qué está siendo sospechada, al menos, o investigada? Bueno, salió una publicación que dio cuenta de un fideicomiso y un departamento que tienen conjuntamente la doctora Goyeneche con Pedro Promola. ¿Quién es Pedro Promola? Pedro Promola es un contador que está siendo sospechado en esta causa de los contratos truchos. Salió la publicación y, por supuesto, fue todo un escándalo. Ante esa publicación y ese escándalo, en una audiencia que hubo en tribunales, la doctora Goyeneche, denunció que hay una organización mafiosa y criminal para entorpecer la causa. Esa información no se desmintió, por el contrario, se corroboró, esa información que se publicó en los medios, es verdadera y no se ha desmentido, insisto, es información verdadera que está en el expediente que la propia Fiscalía está llevando adelante. Por lo tanto, bueno... Federico... Pero esa no es capaz que se entendió mal. No la generó otra que esa propia. Esa misma generó en su propio expediente la información que asevera que había una relación entre Promola y ella. El tema que encima los abogados defensores de los que están detenidos... Es así de claro, digamos. Los abogados defensores de los que están con presión preventiva por 90 días por esta causa... Son de locas estudios. Bueno, dicen por qué nuestros defendidos tienen 90 días... Y los otros no. Y este señor, que parece que tenía una sociedad con usted, no está detenido. Aparte hay una cosa, vamos a hacer una cosa porque está bueno, digamos, que si se dan estas discusiones, porque, muchachos, nosotros vivimos acá hace mucho tiempo, al silencio hay que desconfiarles, digamos. Entonces cuando alguien habla y dice algo, es por algo. Entonces hay que buscar esa vuelta. En el caso de tres poderes, vamos, más o menos independientes, porque, digamos, hablando realmente, más o menos independientes, hay una relación ahí. Hay una plaza. La plaza Mancilla. Hay una plaza. La plaza Mancilla. Sí, no es que yo no te hablo, no te conozco, flaco, viste. Hay como una relación en todo sentido. Bueno, el presidente de la República de Justicia viene de la política, es formador del sistema político del cual todos nosotros seguimos votando hoy. La ley Catrillón. Digamos, es un tipo que no tiene ningún problema de decir, mirá, es una percepción, la ley es una ley, pero hay una percepción del juez. Yo no voy a sentir lo mismo que él juzgando esto. ¿Y hay una diferencia de años? Claro que sí. ¿Y dónde está lo extraterrestre? Así funciona. Está bien, pero si un fallo se ajusta a derecho y de repente una persona te da dos años, otra una aprobación y otro ocho, ya hay una diferencia abismana. Es un sistema, por supuesto. Y más cuando uno sospecha que podría estar temido de algún interés político. Bueno, acá hay otra cuestión. No hay que olvidar que un concejal denunció a la viceintendenta una fuerte denuncia, una seria denuncia, dice, archivo, ¿qué pasó con eso? Es decir, sin más, eso termina archivado. Digo, ¿se está midiendo con la misma vara? ¿No se está midiendo? ¿Cuál es la relación a esto que dice Alejandro Avero? Si el presidente superior dice que no se está midiendo en la misma vara, evidentemente no. No se está midiendo con la misma vara. Más explícito que eso. Imagínate, en otra parte de la conversación, me pareció, digamos, la verdad es muy interesante. Y acá, discúlpame, y esto que dice Castrillón, que no se está midiendo con la misma vara, si lo diría algún personaje político, bueno, está... Pero lo dice el presidente del Superior Tribunal de Justicia. O sea, la autoridad máxima de la justicia de Entre Ríos dice que el cuerpo que integra y preside no mire con la misma vara. ¿Qué queda para la persona, más allá de que tiene garantizado el derecho, porque así lo dictamina la Constitución, que está mirando del otro lado y no tiene plata para pagar un abogado? Yo vuelvo a preguntar a lo mismo, Federico. ¿Qué busca? Eso es otra cosa. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Diciendo eso. Castrillón diciendo eso. Porque eso ya lo sabemos todos, que la justicia no es igual. Busca que nosotros estemos hablando de esto de hoy, está bien. Ah, no, para mí hay algo más atrás. ¿Qué no es tu idea de decirlo? Yo lo que te puedo decir es que hay un tipo que tiene otro perfil y que ha decidido poner en debate esto, porque él está viendo, me parece, es una presunción, que él está viendo que su poder, el que él preside, el que él integra, bueno, está en problemas. Entonces que dice, bueno, yo la tiro, la pudro y hablemos de esto. Sí, lo dice, lo dice, yo defiendo al Poder Judicial. Claro, lo dice, lo que él dice... Claro, vos imaginate, cuando nombra, digamos, dice de fiscales, le dice, vean de qué trabajaban antes. Vamos, muchachos, es clarísimo. Vean de qué trabajaban antes, con quién trabajaban antes. Perdón, todos los fiscales estos rindieron concursos. Pero eso no lo... Por eso, o sea, yo lo que voy es que no lo invalida... De todas maneras quiero decir algo. No invalida en capacidad al fiscal, para nada, no lo invalida en capacidad. Sí lo tiñe de una percepción política, la cual es lógica, la sabemos todos. A ver, no se... Me gustaría, perdón, perdón, me gustaría, un segundito, me gustaría escuchar un ratito a la gente que está participando a través de los mensajes de WhatsApp, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Andrea Fercher, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Muchos mensajes que llegan de nuestros televidentes. Castrillón está diciendo que hay fiscales que llegan al Poder Judicial por acomodo político o algo así. Y nos dice Norma. Yo me pregunto, ¿y él? Hola, buenas noches. A mi humilde entender, al jury, al doctor Carlos Chiaradías, marcó un quiebre. De ahí en más, la lupa comenzó a posarse en los jueces. Y me parece muy bien que debe ser así. Es más, deberían ser ellos los primeros en dar el ejemplo. Soy Esteban, los miramos con mi familia todas las noches. Hola, buenas noches. Entonces, investigar a los que investigan, qué título y qué desafío. Ojalá todas estas declaraciones, además de causarnos sorpresa, escozor, polémica, no queden allí y alguien investigue. Pero me pregunto, ¿quién? Si son ellos mismos los encargados de hacerlo. Hola, buenas noches. Nos dice Ana María. Legislatura, tribunales. Hay un trampolín directo. Y a eso Castrillón lo sabe muy bien. Bueno, hay sobrados ejemplos de eso. Claro, ¿cómo son electos los vocales del Superior Tribunal de Justicia con un acuerdo de la legislatura? No fue fácil para Castrillón que se aprobara su pliego. Tuvo muchísimas impugnaciones. Bueno, porque también tiene como un estilo, digamos que esto fue como demasiado, pero Castrillón siempre tira títulos. En el microclima político, sobre todo. Fue muy difícil la instancia, pero finalmente el poder político, que es el que define quiénes son la cabeza del Superior Tribunal de Justicia, aprobó por mayoría el pliego de Castrillón como presidente del cuerpo. Quiero decir, un bache que dejó la política. Los fiscales están todos por concurso. De todas maneras, la constitución de la provincia previó la creación de una fiscalía anticorrupción que nunca creó la política en la legislatura. Nunca la creó y hoy está actuando por una resolución del Ministerio Público Fiscal. Se creó una fiscal, asume la función que la constitución manda que se desarrolle por una ley que no hay y que ya cumplimos 10 años. Sí, ya vamos a seguir desmenuzando las declaraciones, Nico. ¿Qué tipo de impacto político, más allá de la lectura que hicieron recién de las declaraciones del gobernador Mordet? Esto se va a colar de lleno en las elecciones. Sí. Esto se va a colar de lleno en las elecciones. Porque si avanza la causa en la justicia e imputan a gente que tenga que ver con la legislatura, va a salpicar a los candidatos que pueda tener el oficialismo. Si no avanza esto en la legislatura, también va a tener impacto político, va a decir, tapan todo. O sea que impacto político va a tener en cualquiera de los casos. Y hay una frase de Castrillón interesante. No venimos de un repollo. Él viene del PJ, otros jueces vienen del radicalismo, los fiscales estuvieron ocupando funciones en el municipio, en la provincia. Entonces, no vienen de un repollo. Está bien, pero eso no está mal en tanto y en cuanto a eso la formación, la capacidad y la aptitud. El tema es que... Bueno, pero ¿por qué dice esto? Cuando él tira esta frase que decía recién Alejandro, lo tira por esto mismo que decía, porque ocuparon cargos políticos. Y él también. Él fue diputado. Él fue alumno de Montiel, como decía él en la legislatura, cuando levantaba la mano y con un yasquido manejaba el bloque. Él y Urribarri manejaban el bloque así. Bueno, la ley que mencionábamos recién. ¿Me entendés? Entonces, o se olvida Castrillón que no él, pero algunos de los que sentaban con él podrían haber evitado el juicio político a Montiel. Lo sabían muy bien y se quedó sentadito. Ahora, imagínate, seguimos con los tres poderes, ¿no? Estaría bueno tener tres pelotitas como para ir entendiéndolo, es mucho más fácil, digamos, ¿no? Un cuarto poderico... Tres cositas. Te ponés en un semáforo y empezamos a hacer así. Un cuarto, un cuarto. No, no, tres poderes. Uno está investigando al otro, ¿sí? Uno está investigando al otro mientras el otro mira de costado porque después es probable que lo impacte de cualquiera, de cualquier manera. Sea como sea. Salga, como dice Pato Gallareta, siempre va a ligar a alguien. Esto es una realidad. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Siete meses? No, menos. No, lo paso en abril. Ya, cuatro meses. Minutos para las elecciones. Y esto es una cosa que quema y le quema a todo el mundo. ¿Dónde está lo malo? Que la autoridad máxima del Superior Tribunal de Justicia, que por supuesto tiene un estilo particular, no estamos acostumbrados a ese tipo de funcionamiento, a que te digan las cosas. No estamos acostumbrados. Diga, esto pasa y está sucediendo. Más allá del impacto político por la investigación en la legislatura, que por supuesto es gravísimo, pienso también en los reclamos que se dan a diario en el Palacio de Tribunales. El reclamo de mujeres en el día de hoy y la semana pasada, el reclamo de justicia del jugador de Peñarol, Macata Borda, pidiendo por justicia, por celeridad, el caso de Ofelia Kessler, que llevaba más de seis años. Y así un montón de casos que de repente mandan una vez por semana a hacer un reclamo en el Palacio de Tribunales. Al escuchar estas declaraciones del Superior Tribunal de Justicia, que pone sospecha o en duda a eleccionar de su propio poder, digo, ¿qué impacto va a tener en esa gente? Que de repente va, cansa hasta el hartazgo, saquen los políticos. Yo no creo, te juro, no creo que ninguno, no creo que la gente... La gente ya sabe cómo estuvo la política. No, está bien, pero una cosa es la presunción, otra cosa que lo sepa. Hay una percepción, digamos, de la gente, una percepción de lo que es de última la justicia. Pero no creo que el impacto de estas peleas de palas ciegas, del estrato superior, digamos, en decisión, a la ejecución de todos los días. El juzgado de familia abre mañana, los penales también, todos los días están laburando, todos los días. Aparte está claro, está claro que cuando surgió este caso de corrupción como otros tantos, ¿qué dice la gente, el amigo de uno que no está en esto? No va a pasar nada. Todo el mundo lo repite eso. No va a pasar nada. Yo diría eso. Porque no es tangible. A la gente que está hablando ahora, en el barrio Capivá, en Croacia Sur, que le están faltando un montón de cosas, voy a hablar de un millón, 13 millones 400, no tengo ni idea, no hay dimensión. Bueno, pero ahí está el tema. Yo sé que es grave. Ahí está el tema. Argentina votó. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Con un par de operaciones judiciales, un presidente y cambiaron prácticamente todo. Hasta armaron una corte suprema dicta con acusaciones de corrupción judicial. Porque tuvieron dos años frenado el nombramiento de dos jueces de la suprema corte, que terminan siendo nombrados en comisión, y después como no pasaron, y todo basado en la lucha contra la corrupción. Bueno, pero estás hablando de una cosa nacional, Mariana. Ah, ¿vos estás hablando de una cosa nacional? No, estoy hablando... Bueno, pero si todo el país vota en contra de una fuerza política, en teoría, por la corrupción, a mí lo que me parece es que lo de Castrillón... Bueno, pero acá hay una fuerza política que no votó en contra. Lo de Castrillón tiene que ver con lo que yo considero un espanto, que fue el comunicado que salió. Donde primero una fiscal anticorrupción lo amenaza con una cuestión mafiosa a un abogado defensor y le dice, no te podés meter en cuestiones personales, mochi, ya vas a ver la que se te viene. Cuando hay una relación de asimetría de poder absoluta, es la segunda de un poder, un cuarto poder del Estado, que no tiene ni siquiera un mecanismo de remoción, y lo amenaza un abogado defensor que está preguntando en defensa. Y después sale una cuestión muy corporativa, que a mí me parece gravísima. Y lo felicito a Castrillón si sale a poner un poco de racionalidad y a plantear este debate porque creo que lo necesitamos como argentinos. Esto, desde el Consejo de Fiscales, bla, 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 obstaculizar las investigaciones de hechos de corrupción evidenciadas en operaciones políticas y mediáticas tendientes a desviar la atención de la ciudadanía en asuntos públicos de incidencia colectiva. O sea, que si le desvían la atención a la ciudadanía de la investigación y las comunicaciones que está haciendo la fiscal, no pueden seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación y todo el trabajo que están haciendo? ¿Influir la opinión pública o descubrir la verdad y condenar a los eventos culpables? La pregunta que hay que hacer acá es que en esta causa, en esta causa, ¿qué elementos hay y conocemos que obstruyó la investigación? ¿Qué elementos hay? Desde que empezó la investigación, ¿qué elementos hay que digamos, bueno, esto fue para detener la investigación? Yo conozco uno. Voy a redoblar la juventud. ¿Cuál es la vinculación de la Procuradora Junta con un sospechado? Díganme otra. ¿Vos decís que es una estrategia para embarrar la cancha? No, yo lo que creo es que acá por primera vez la política, el periodismo, que ahora el periodismo es parte de una organización mafiosa aparentemente, cuando todos nosotros publicábamos cosas de los funcionarios corruptos, éramos unos genios. Ahora publicamos sobre el Poder Judicial y somos criminales y eso me lo dice la Procuradora Junta. ¿Quieres decir algo, Sebastián? Por favor. Perdón, no quiero escuchar a Jorge. Está hablando, está hablando Federico Malvacio, que fue el que está puesta hoy, ¿no? Frente al interés de un poder constituido, o sea, yo creo que atraviesa los distintos partidos, que no quería que se conozca esto. Porque es un año preelectoral y esto se conoció casi fortuitamente porque encontraron a un policía que estaba metiendo y sacando tarjeta de los cajeros automáticos... No creo que se ha sido fortuito. Bueno, lo cierto es que llega a oído un periodista y esto se conoce. Ahora resulta que contar es parte de un, como dice, y yo voy a coincidir también con Mariano, resulta que contar es parte de una estrategia mafiosa. Más aún, yo voy a redoblar la apuesta. Supongamos que vamos a investigar si efectivamente hay una mafia o no. ¿Qué contesta de la cuestión de fondo? ¿Qué contesta la Procuradora respecto de su vinculación con alguien que aparece, cuando menos, no sé si sospechado, investigado, no imputado? ¿Cuál es la respuesta frente a eso? Entonces me parece que sí que hay... A ver, me pasa que también que en este caso también hay reclamos con nombre propio, que por lo general a la justicia no le pasa. Claro. ¿No? Justicia, justicia y es como un todo. Claro. Uno no da el nombre del juez cuando hace una entrevista. O por ahí, en algunos casos puntuales, el reclamo va direccionado hacia un fiscal, hacia un juez. Bueno, pero el gobernador... Pero Bordel le pide. Claro, pero por lo general... Diga, del hombre le dice. Bueno, creo que la noticia de esta semana fue la del gobernador diciéndole, doctora, si usted denuncia una organización criminal, por favor, queremos saber. Y díganos quiénes son. Claro, aparte de eso. Y que además tiene obligación. Hay una cosa que es muy interesante, que también la tenemos que pensar, en este sentido. Mirá, no es que nadie está invalidando el delito. Para nada. Nadie está invalidando el delito. El delito existió y ojalá, por cada uno de los entrerrenos, por nosotros y por toda la gente que está en la televisión, esto se descubra cuánta plata realmente fue, quiénes realmente daban los contratos, cómo y de qué manera. Sin dudas, nadie está en esa duda. Entonces, flaco favor le haces a la investigación si decís, hay mafias políticas. Flaco, es la gente investigando, digamos. Nada más y nada menos. No importa, no se puede comparar millones con corrupción o millones contra cierta sospecha de algo. No existe, no hay eso. Queremos saber quiénes son los millones y queremos saber la transparencia de quién es que es. Que se llegue a la verdad. Punto. Punto. No es más problema. No hay colisión. Es política. No hay colisión. Todo lo demás es política. Claro, inclusive la transparencia política, porque si eso es una manera de generar o contener o hacer política, bueno, que se armen la discurso. Claro, vamos a ver. ¿Sabés cuánto se lleva un senador de Santa Fe en subsidio? Te fuiste un par de kilómetros. Sí, sí. ¿En subsidio? No, no, no. Sí, sí. Te digo lo de... Para que tenga 2 millones de pesos por mes. Aparte de la dieta, el senador se lleva 2 millones de pesos. ¿Su sueldo en la dieta? Con eso va al departamento y después tiene que justificar si le compró una bandera a la escuela, una bicicleta para que vayan los chicos a la escuela, o no sabemos qué, pero 2 millones de pesos. En la provincia de Entre Ríos, si querés, no es que quise escaparme de acá, si digo para compararlo... Para volver, sí. ¿Y con eso qué hace el senador? Política en Santa Fe. Y está blanqueado de esa manera. 2 millones de pesos por cada senador. O la gente que lo acompañó de alguna manera... En Entre Ríos le dan diputados, opositores, le cambiemos 200 mil pesos por mes, y oficialistas, algunos 300 mil pesos por mes y algunos no sé si le dan algo más, pero si sos oficialista, 300 mil pesos por mes, si sos opositor, 200 mil pesos por mes. El Senado lo sé, en diputados es así. Y eso para contrato. Bien. Tenemos más... Sí, Ana, perdón. Sí, no, yo solamente quería hablar en general de la justicia y estas declaraciones de Castro y yo, lo único que hicieron en mí, a lo mejor en un montón de gente que nos mira, es acentuar mi total descreimiento en la justicia. Porque todo lo que él dijo ya lo sabemos. Sabemos que ganan un montón de plata, sabemos que no pagan, al margen que eso no habló él, que no pagan ganancias. Yo sé que las leyes no son retroactivas, pero igual me parece injusto. Él está hablando de que por un mismo delito hay diferentes condenas, está hablando de que los jueces llegan por nombre, por apellido, por acomodo, y no terminó de entender para qué lo dice, porque ya lo sabemos. Hagan algo, pero que hagan algo, si ya lo sabemos a todo eso. ¿Para quién es una novedad esto? Bueno, pero iniciar la discusión es tirar una piedra a ver si se arranca... Sí, pero yo no lo veo así. Está planteando el lugar. Porque me está diciendo algo que yo ya lo sé. Yo estoy pensando que él busca otra cosa que yo no estoy entendiendo. Por eso, mirá. Cambiando y jugando a la imaginación. Cambiarlo. Castro y yo no es una persona muy inteligente, digamos, extremadamente inteligente. Si él dice esto, no lo dice para ser impactado él, digamos. El sistema judicial lo defiende, es más, de hecho, dice, yo hago todo esto para defender al sistema judicial. A muerte. A muerte. Esto es... Y me tienen... Ni más ni menos, ¿por qué lo hace? Que me lleve. Porque está jugando dentro de un sistema judicial. Pero es nuevo todo lo que dijo, hay algo nuevo de lo que dijo, hay alguien que nosotros... Está bien, pero una cosa que lo diga él. No, 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 no. Lo diga vos otra cosa que le diga él. Hay varias cosas nuevas. El Superior Tribunal de Justicia lo está diciendo... Que lo dice él, sí, totalmente. Lo está diciendo al aire, no en un lugar, en muchos lugares, pues lo ha dicho en varios lugares, tal vez algunas más extensas que otras, pero lo ha dicho en un montón de lugares. Entonces, lo que está pasando en un lugar donde él llegó, hace poco tiempo, vendría a ser un Nobel dentro de este funcionamiento. Se sienta, ve y no está de acuerdo. Lo dice. Cuando él era diputado, ¿no pasaba esto en la justicia? No sé, pero él no era... No era Presidente del Superior. Pero él no era responsable de la justicia. Estaba preocupado en hacer la ley electoral. Claro. Es lo mismo que yo te quiero decir eso, pasar molestia por algo que vos no vas a hacer en el futuro. No lo sabés. Fijate que... Me gustaría escuchar a la gente, Andrea. Sí, nos escribe Estefanía y dice, los ciudadanos lo único que queremos es una justicia transparente, rápida, honesta, es decir, una justicia justa. Pero me parece que estamos muy lejos de todo eso. Hola, buenas noches. Los estamos mirando desde Crespo. Creo que lo de Castrillón fue un sincericidio. Que como dijo la panelista, muchos sospechábamos de lo que pasaba, él solamente vino a confirmarlo. Hola, buenas noches. Creo que es muy grave lo que ha dicho, no sé si es la fiscal, una jueza, habló de una conspiración, de mafia, pero no nombró a nadie. ¿No debería denunciar con nombres y apellidos? Hola, buenas noches. Los estamos mirando desde Parque del Lago. Me llamo Javier y me pregunto, de un lado una banda que supuestamente robó 2.000 millones de pesos de la legislatura. Del otro, una fiscal cuyo marido tuvo un fideicomiso con un contador ligado a la causa. ¿Qué es más grave? ¿Dónde ponemos la lupa? Gracias por tratar este tema. Bueno, podés seguir participando a través de los mensajes de WhatsApp. Yo me voy a tomar un respiro. Esta semana me voy a dar un mimo. Muy bien. También los invito si quieren aprovechar la oportunidad. Te acompaño, te acompaño. Sí, seguro. Ya me dijiste que iba a salir. Creo que ya lo hiciste la semana pasada. Vení a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayor Ajo. Zen Spa, de Howard Johnson Mayor Ajo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi, terapia cocooning, sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayor Ajo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. El debate no cesa en la pausa. ¿Cómo está el ala derecha? Impresionante. Terrible. Sí, sí, sí. En buen sentido de la palabra, por favor. Nos quedaron un par de mensajes pendientes del bloque anterior. Andrea. Sí, varios, Sebastián. Hola, soy abogado. Tengo currículum de tres páginas de cursos, perfeccionamientos. Cuando voy con uno a buscar trabajo, lo primero que me preguntan en la justicia es quién es mi padre y mi madre. Y como son dos obreros, me dicen, deja los papeles ahí nomás, cualquier cosa te llamamos. Muy buen programa y gracias por hablar de estos temas. Hola, buenas noches. La justicia siempre fue orquestada por el poder de turno. Castrillón es un hombre de Busti, mientras que Misaguac gozaba de la simpatía de Urribarri y eso habla de las causas frenadas en la justicia. Es una vergüenza. Saludos, soy Nico, los miro siempre. Hola, buenas noches. Hablen de Bustamante, condenado, arrepentido por los retornos de pautas publicitarias en favor de algunos como Urribarri y Aguilera. Y cuántos otros periodistas de los que tampoco se dicen nada. Soy Fabián. Hola, soy jubilado de la Cámara de Senadores. Conocí a don Castrillón cuando él era senador. Yo soy radical, siempre me trató muy bien. Además, fue uno de los senadores que más proyectos presentó. Para mí es un señor. Hola, buenas noches. La justicia de acá es el partido justicialista. Punto y aparte, nos dice Francisco. Hola, buenas noches. Ustedes, perdón mi ignorancia, pero que creo que todos están en la misma bolsa dentro de ese poder judicial. Siempre que atacan a los políticos, los hacen zafar de alguna manera porque algún favor les deben. Los mentirosos son los que investigan. Yo no les creo a nadie, nos dice Graciela. Nico, coincidís? ¿El Superior Tribunal de Justicia es una unidad básica? A ver. Repasemos. Claro, hay que ver cuándo llegaron cada uno de los jueces. ¿Y qué hicieron antes? Muchos estuvieron vinculados en algún momento al peronismo. Sí, los dos poderes. Hay que ver también en los mandatos que tuvieron durante la democracia. Y en su momento, claro. Hubo más gobiernos peronistas que gobiernos radicales. Sí, 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 sí. Eso también. Seguro, seguro. Nadie salió de un reforzamiento. Claro, algunos decían que había un... Parafraseando un... Algunos se recibían rápido de abogados para poder estar y considerar que era una agencia de colocación de empleo, ¿no? Un grupo joven de abogados yendo rápido a tribunales. Sí, pero entre los jueces también hay muchísimos radicales, más allá de la composición del Superior Tribunal que tiene una cuestión más política. Sí, pero creo que hablaba en general. Ya vamos a seguir este tema seguramente en los próximos días, la semana que viene y seguramente el año que viene porque estamos en víspera de las elecciones. Ahora vamos a hablar de otro tema que ha impactado muchísimo en la sociedad argentina, que ha tenido repercusiones en todas las provincias que tiene que ver con esta denuncia que hicieron actrices argentinas con un reconocido actor, estamos hablando de Juan D'Artés, y a partir de eso, a partir de eso, se originaron un montón de denuncias de muchas mujeres que encontraron a partir de ese mensaje en conjunto, solidario, de esperanza que se replicó en las redes sociales, en los canales de televisión, animarse a hablar y denunciar casos de abusos en distintos ámbitos. No sé qué opinión tienen al respecto. Alejandro. A mí me parece que hoy a la tarde cuando hablábamos con Andrea, ella hizo de este tema, porque la verdad nos sorprendía y está explotando en este momento. Explotando en gente que como máximo tiene 25 años. Empezó por ahí esa fuerza arrolladora de decir, a mí me pasó esto y me lo hizo tal persona, a mí me pasó esto y me lo hizo tal persona. Es gente, claro, mucho más valiente, que tiene otro tipo de educación, otro tipo, o sea, tiene un machismo minimizado, por decirlo de alguna manera, porque de última hasta son nuestros hijos, por decirlo claramente. Nosotros estamos mucho más criados desde una visión mucho más machista. Claro, por suerte hemos intentado mejorar. Es progresivo, no es definitivo, pero sí. Sin duda, hemos intentado mejorar. Y esto está creciendo, ha crecido en la ciudad de Paraná de una manera impresionante, con denuncias en redes sociales, las cuales se multiplican imparablemente. Haciendo, gente haciendo un mea culpa, lo leí hoy, lo leí hoy, absolutamente sorprendido, pero es cuando viste vos golpeás una ficha, golpea a la otra y a la otra y a la otra. Bueno, a propósito, ya vamos a escuchar dos testimonios a partir de la denuncia aquí en la ciudad de Paraná, que tuvimos la oportunidad de compartir en la edición de noticias. Luz, ¿cómo ves esta decisión de actrices argentinas, más allá de lo que se originó después, de tomar esa decisión de manera conjunta y hacerlo público? Me parece muy valiosa el concepto de la solidaridad de género, me parece que está muy presente en el movimiento de mujeres, porque no es fácil y porque, bueno, en el caso de esta mujer, lo denuncia 10 años después. Y también hay que ver qué pasa con todas estas denuncias que se pueden formular en redes sociales, con una traducción de esto en una causa penal, concretamente, con ir a tribunales y confiar en la justicia, volviendo al tema que hablábamos hoy, digamos. Me parece que hay una cosa arrolladora y me parece que a mí me queda algo de todo lo que leí hoy, me parece que me queda como la sensación de que la novedad claramente es las niñas abusadas. Porque esta mujer tiene 16 años, pero claramente uno escucha que a partir de esto empieza a escuchar el testimonio de niñas abusadas, que hoy son mujeres. Me parece que, vuelvo a un tema que tratamos cada tanto, la única prevención para el abuso es la educación sexual integral. O sea, montón de mujeres hablaron hoy, dando cuenta de que hubieran vivenciado esa experiencia de otro modo, hubieran entendido lo que les pasaba de otro modo, si se les hubiera garantizado el derecho de la educación sexual integral, definitivamente. Porque la confusión que puede haber en un niño abusado es inconmensurable. El estallido del sentido es absolutamente incontrolable. Tal cual. Ana. A mí me encanta que salga todo esto a la luz y que cosas que pasaban antes y que estaban tan naturalizadas a lo mejor que como por ahí vayas caminando y te tocan el trasero, donde hay mucha gente, en el colectivo, en un bolillo, en cualquier lado, está mal. Y hablando de pequeñas cosas, no hablemos de una violación ni muchas cosas peores. Para conseguir un trabajo. Que no deben de ser grado también. Sí, sí, sí. Pero que no corresponde, que no va. Por supuesto. Y que metan sus manitos en otros lugares. Y entonces me parece bárbaro que todas estas chicas se animen y se sientan acompañadas. Porque a lo mejor un montón no se animan, en cuanto más chicas son, más va a pasar. Y también que les quede claro a todos que ya no más, ni que para conseguir un trabajo te tengan que pedir otra cosa. Porque cuando yo era chica era como más normal. Ahora las chicas de ahora no lo soportan, no lo bancan. Y me parece perfecto. Está perfecto ese cambio cultural. Yo rescato la valentía de las mujeres. Y la solidaridad. Que por ahí eso, los hombres tendríamos que revisar un par de cosas. Y también parecernos en algún punto. Porque, por ejemplo, en el caso de las denuncias por abuso que se están investigando con un profesor de hockey, las jugadoras de otro equipo que pelean a diario todos los miércoles, que pelean entre comillas, en un deporte que es rústico, donde prácticamente juegan durante todo el año, y son rivales de verdad, se solidarizaron, se complementaron, empezaron a involucrarse y se comprometieron. Porque una cosa es pegar un cartelito, otra cosa es venir, dar una mano, te escucho, dale. Yo hablo por vos, si vos no querés hablar, yo te acompaño. Es que esa solidaridad surge de la vivencia de que nos pasaron las mismas cosas. Pero claro, eso me parece que es súper destacable. Hay un emergente social en el mundo que son las mujeres. Yo creo que la síntesis de, mirá cómo nos ponemos, es una síntesis perfecta de lo que sucede. Hace unos días también hubo una información que no fue correcta, que tenía que ver con un aborto, en donde hubo una manifestación muy fuerte de periodistas mujeres, en donde periodistas varones se solidarizaron. Una operación de prensa horrible. Tiene que ver con un emergente social que se llama mujeres, ¿no? Y que eso está clarísimo. Más allá de la impactante foto de ayer de todas las actrices, que no terminó en eso, sino que generó lo que está pasando hoy en Paraná. Hay un emergente muy... A propósito de eso, sí, vamos a compartir la opinión aquí en la ciudad de Paraná. El día de hoy nos despertamos con unos testimonios de acosos y violaciones que han surgido a lo largo de estos años muchas chicas, y a través de eso cada una empezó a alargar su testimonio. Fue decisión de cada una, los nombres se repiten demasiado, y se empezó a hacer público. Se empezó a hacer público a través de las historias de Instagram, y a través de esto una de las compañeras decidió alargar una lista con alguno de los nombres de muchos de estos chicos, que pasan los 60 nombres, son casi 100, los cuales se sigue esperando que esto siga creciendo más la lista. ¿Son casos judicializados que han llegado a tribunales? Hay algunos de los que sí, que la denuncia está hecha. En mi caso, la denuncia está erradicada, y hay muchos de los casos que sí que ya están en tribunales, que las chicas están en juicio con sus acosadores. Porque sé perfectamente que podría haber sido yo, que podrían haber sido mis hermanas, mis amigas, mis compañeras, y que muchas veces son. Tengo muchas amigas, las cuales están difundiendo escraches de cosas que a ellas mismas les pasaron, y es terrible, y me parece que no lo tenemos que dejar pasar. ¿Se tratan este tipo de temas de acoso con los papás de ustedes? ¿Lo hablan en familia, en las casas? Sí, por suerte, cada vez se está dando más el diálogo, cosa que anteriormente no se podía ni pensar. Cada vez la mente de la sociedad, por suerte, se está abriendo cada vez más, y se pueden tocar temas que antes eran de un sentido muy sensible. Yo fui víctima de violencia de género a los 14 años por parte de un novio que tuve en ese momento. Hoy en día me animé a escracharlo, a que la justicia sea social, porque ya que la justicia normal no hizo nada, así que quedó en manos de nosotras empezar a actuar. Acá nos conocemos entre todos, y realmente sé que puedo salir a caminar un día, y me los voy a encontrar en una esquina, y ya sabiendo las cosas que están pasando, da mucho miedo, y no tenemos que dejarlos pasar. Bueno, me gustaría escuchar tu opinión, Jorge. Yo coincido con lo que dice Federico respecto de que es una emergente, el componente de la mujer, el colectivo de mujer, pero me parece que tendría que tener otro correlato, que es el emergente de los varones. Los varones tenemos que aprender a vivir en esta... Hay que hacer un nuevo contrato social allí, donde había un maltrato social. Esto es nuevo, esto es nuevo. Uno revise, digamos, las prácticas que tenía. Era común, por ejemplo, mirar a una chica pasar, ya no se puede hacer eso. Pero uno eso lo aprende. No, mirar podés, Jorge, podés. Yo no sé si vos podés darte vuelta. Simplemente no lo sé. Ah, darte vuelta. Darte vuelta, claro. Pero acaso alguien alguna vez recibió una condena social por eso, y sin embargo estaba poniendo un elemento de presión, de opresión a una mujer, por caso. Me parece que tendría que tener el correlato con los varones. Nosotros los padres también tenemos que aprender cómo criamos un hijo, un hijo varón. Es un aprendizaje. Estos testimonios que compartíamos se dieron en el marco de la concentración que realizaron las mujeres hoy en Plaza Primero de Mayo, y trasladaron ese reclamo al Palacio de Tribunales de la capital de la provincia, en el marco del protocolo. Le entregaron a Castrillón, de quien estábamos hablando, y a la Ministra Velázquez le entregaron el petitorio hace un rato el conjunto de mujeres. Mirá cómo nos ponemos, surge la frase, porque la frase de Dartez era, mirá cómo me pones a esta chica que hizo la denuncia. Por eso sale el hashtag, mirá cómo nos ponemos, y es la respuesta a esa frase de Dartez. Como decía Jorge, que tenemos que aprender todos los días. Hoy me parece que ninguno de nosotros está capacitado para ponernos en el lugar de ellas. Y quería preguntarle a Luz y a Ana, si ustedes no han pasado por cosas así. Yo sí, yo lo conté hoy en Facebook. Pero, viste, cuando pasaron treinta y pico de años y lo contás, y vos decís, bueno, ya está todo el mundo contando, ¿por qué yo agarro y lo cuento? Y me impresionó la conmoción que me produjo contarlo. Y por eso te hablaba, me conmocionó mucho escuchar testimonios de abuso a niños. Y me parece que uno también va aprendiendo. Y va entendiendo qué pasaba. Anoche Romina Magui contó algo en vivo también en televisión y decía, no me animo a denunciar. Tal vez quiero, pero no puedo. Tal vez porque todavía se siente sola. Que una de las cosas que nosotros los varones... Nosotros los varones tenemos que aprender en este sentido que es lo que decían los chicos. Una de las cosas, tenemos que aprender a esa visión generosa del colectivo, digamos. Donde se apoyan una a otra para lograr esa potencia que hoy está pidiendo... Porque a ver, chicos, hoy esto está pidiendo un espacio político en todo sentido. El apoyo no solamente de la cadena de redes sociales, digo, el apoyo de ese... De crecimiento. Pero fíjate cómo naturalmente en Paraná se dio esto que veíamos en el informe. Naturalmente se formaron enseguida, acá en Paraná, grupos de redes sociales, en Instagram... Pero en el país pasó. Está bien, pero a mí me hace buena atención. Por eso digo, uno ve en todo el país... Pero cómo acá también se hicieron eco. Lo veíamos en el noticiero. Mirá cómo no ponemos Paraná, es un grupo que se armó en Instagram y en Facebook. Y ahí se empezaron a contar todas estas historias. Digamos, se logró movilizar al colectivo de mujeres muy importante. Y cierro con esto. Yo creo que es una revolución. Y cierro con esto. Una encuesta de Ipso dice que mujeres y jóvenes actores claves de las elecciones del año que viene. A mí me... Varias veces dentro de que tocamos la cuestión de ESI y cuando hablamos acerca del tema de abuso, me sorprendieron estadísticas de UNICEF. Dice que una de cada cinco niñas, una de cada cinco mujeres fue abusada en algún momento de su vida. Y uno de cada... Hablamos del informe de la semana pasada. Y uno de cada trece niños. Y esto a mí me generaba mucho ruido porque decía, ¿cómo? ¿Cómo es tan masivo el 20% de la población femenina? Y no lo sabemos. Y bueno, por esto, por todo esto, porque evidentemente es muchísimo más duro de lo que venimos entendiendo como sociedad o por lo menos nosotros, que somos los hombres, que por ahí escuchamos, nos conmovemos con alguna cuestión, pero que se perdía de vista. Mariano, hay que tomar nota de lo que acaba de decir también la chica que hablaba en el reportaje. No hay condena por parte de la justicia, vamos a hacer condena social. Hay que tomar nota de eso, porque esto, digo, el scratch y todo esto, es la condena social. La gente no se va a quedar cruzada de brazos esperando a la justicia, que la justicia nos meta presos. Y creo que es una advertencia también. Pero me parece que también tenemos que rescatar de que nunca una violación o un abuso se trata de una cuestión sexual. Acá hay un debate que estaría bueno tratarlo en otro momento. Déjame terminar, por favor. Nunca se trata de una cuestión sexual. El sexo, la excitación, es una justificación. El violador siempre ejerce relaciones de poder y de dominación. Entonces, me parece que después de toda esta vuelta vamos a tener una sociedad muchísimo más sana. Está bien, pero hay un tema. Cuando no hay... ¿Sabés cuál es el tema de la justicia del scratch? Hay muchísimos casos que fueron hace muchísimos años en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Hablábamos con el fiscal la semana pasada. Y está la prescripción. Eso no quiere decir que una persona es inocente porque prescribió una causa por el paso del tiempo, sino porque no hay herramientas legales como para condenarlas. No quiere decir que sea indemne también. Claro, está bien. Porque me voy a decir, dice yo, pasaron... Es un tema que hay que debatirlo. ¿Qué pasa con los casos de abuso que fueron cometidos hace 20 años? Claro. Ahí está el tema. Sí, yo te quería contar eso, que cada uno se anima, como vos decís, esta chica que salió ahora en la tele, pasaron muchos años. El daño que ellos hacen y el miedo que tenemos a lo mejor a denunciar, primero porque te da vergüenza, segundo porque no te van a creer, segundo, después te dicen que lo provocaste, que el shortcito, que la pollerita que estás vestida mostrando, eso también sigue existiendo aún. Yo te quería contar mi experiencia que al revés de lo que le pasó a Luz, que me llamó la atención, yo hace muchos años una vez también fui a pedir trabajo y no sé, que me insinuó, gracias a Dios, fue algo muy light. Y yo lo tomé tan normal, como que si yo le di al trabajo... Claro, era parte de la entrevista laboral. Me fui y no le di... Y yo ahora que me pongo a pensar digo, pero qué tremendo tipo, ¿no? Que para darte un trabajo te pide a cambio otra cosa. Pero yo lo veía como algo tan... No sé si normal, porque no es normal que te pase eso. No, no, pero está naturalizado. Pero no me escandalicé como le pasó a Luz, ¿entendés? A eso voy. Entonces, yo creo que lo que tenemos que plantarnos es decir, basta, no es así. Somos mujeres, podemos ser hermosas y un montón de cosas, pero hay una cuestión que hay que respetar. Ana, acabo de encontrarme con una colega que la echaron y después la llamaron. ¿Querés volver al trabajo? Esa es la... Pasó. Ya sabes. Y bueno, podría bien ser denunciada esta persona y bueno, ya lo charlaremos. Claro. Pero más allá de la resolución judicial, me parece que Rita Segato, que es una antropóloga que estuvo en Paraná... Sí. ...y que fue testigo... Premiada en la Facultad de Crabajo Social. Sí, en la UADER. En la UADER. Y fue testigo en la causa del juez Rossi, en el jury, que fue el juez que liberó a quien se convirtió en femicida de Micael. A Sebastián Wagner de... Exactamente. Rita Segato dice que hay para el hombre un mandato de violación, que tiene que ver con reconstruir todos los días y sistemáticamente la dominación de la mujer y el dominio respecto de la cultura. Y me parece que más allá de la decisión de un juez que absolutamente puede estar constituido por la misma cultura en la que estamos inmersos, más allá de esto uno ve que ese mandato de violación se refleja todos los días en los medios. Hoy se estaban viralizando cosas que veíamos hasta hace 5 años, 6 años de Tinelli que eran realmente vomitivas. No sé si las volvieron a ver. Bueno, y las veíamos siempre. El mandato de violación está instalado en la cultura. Hay cosas que son anacrónicas ya. Claro, entonces hay un trabajo que hacer que le arrancaron las mujeres, pero que es un trabajo que es cultural y por eso hablamos de género, porque estamos constituidos para cumplir determinado rol. Y el rol de los hombres es de violencia y de violación, el que manda la sociedad que estamos constituyendo. Entonces el mandato es trabajar para romper ese mandato de violación y consolidar otra cultura definitivamente más allá de lo que... Vamos a entrar, Nico, de acuerdo a las estadísticas. No, para, 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 porque me parece que no, mandato de violación no, yo ya a eso no llego. Sí mandato machista, sí mandando de superioridad, pero no estoy de acuerdo con la antropóloga que fuiste a escuchar. No, no es un mandato explícito, sino que es cultural. Sí, sí, entiendo lo que dice, pero tampoco creo que todos los varones sean así. ¿Cuánto falta para que nosotros veamos, por ejemplo, las promotoras, digamos, mirá lo que en 2018 aceptábamos socialmente. Digo, todavía siguen pasando cosas, como dice Luz, que uno le pone el componente del tiempo y decir esto es inaceptable. Por ejemplo, eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A propósito de las estadísticas que mencionaban... Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires declarada por Mauricio Macri. Tinelli, memoria, hay que tener memoria. A propósito de las estadísticas... Macri bajó, perdón, bajó un spot donde estaba D'Artes. Sí, aparte. Justo lo llamaron a él. Era un spot sobre violencia de género que grabó el Gobierno Nacional. No, le da cabello de madera y se lo puede. A partir de esas estadísticas y los cambios que se han dado en los últimos años, en la participación, sigue habiendo muy pocas mujeres ocupando espacios de poder. Desde en la justicia, en la legislatura, en los cargos ejecutivos, en los clubes... Y no se votó la ley que le daba 50 y 50. Está bien, pero fuera de la ley, digo, este impacto... Y yo creo que lo va a hacer repensar a los que armen la estrategia electoral. Está bien, pero está repensar, está dándole nuevamente el poder al hombre. Pero son los que están armando la campaña electoral. El gobernador que dice, no, yo puse de los cinco son tres ministras mujeres. Es un mensaje. Es una realidad. Es el mensaje. Las mujeres en la legislatura no pelearon la equidad de género. Si se juntaban... Hay que decir que hubo un proyecto de reforma política que estaba en esa reforma al 50 y 50, lo plancharon y la planchar. Mensaje de la gente. Tenemos un mensaje de la gente. Andrea. Sí, mensajes vinculados con este tema que estamos tratando. Buenas noches, soy una televidente y conozco de cerca cómo trabaja la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual. Son realmente maravillosos, como una cuestión aislada dentro de la justicia que recién describían. Es por eso que aliento y animo a quienes han pasado por esas situaciones tan dolorosas que se animen a romper el silencio y denunciar. Hola, buenas noches. Sería importante, ya que lo mencionaron como al pasar, que se trata de un tema también muy delicado y que tiene que ver con los abortos en los hospitales. Soy Claudia. Hola, buenas noches. ¿Puede ser que en este afán de denunciar se culpe a alguien que finalmente termine siendo inocente? ¿Qué pasa con ese escrache social? Veo con preocupación todo esto y es una pregunta que me hago desde hace mucho tiempo. Soy Inés. Hola, buenas noches. Creo que está muy bien que se utilice la vía de las redes sociales, las cámaras de televisión, todos los micrófonos para denunciar. Pero es mucho más efectivo ir a la justicia, hacer la denuncia y que los culpables reciban condena. Claro, por supuesto. Son las herramientas del Estado para uno hacer la denuncia. La fiscalía de Leandro Dato, la que hacía mención en el primer mensaje, que es la violencia del género. Ha hecho un trabajo bueno. Creo que está Janine Icet también en la... En la parte de estadística. En la parte de estadística y en todo lo que es el género. Él es el que dirige la fiscalía de... Una de las estructuras del Poder Judicial, que hay que decir, se amplió, creo que esa ampliación que se hizo del Poder Judicial vinculado al género se llama... Con acerto. Arjibay es el nombre del edificio, digamos, donde funciona. Creo que ha sido también producto de este emergente social del que comentábamos. Sí, muchas veces que las denuncias... Ahora con esta fiscalía creo que sí. Lo primero que hacen muchas mujeres es aconsejar que vayan a la fiscalía. A veces no van a la comisaría porque le dicen no, no hagan la denuncia, mejor hacía una exposición. En algunos casos hacían la denuncia, después volvieron a la casa porque había algún problema, la retiraban. Creo que perder el miedo es lo más importante que ha pasado en todo esto. Y claro, es el gran desafío, lo hablábamos en la semana pasada. Y lo de la condena social me parece que ya está, es un hecho, está entre nosotros y está expuesto con todo esto en las redes sociales. Me parece que eso ha potenciado la condena social. Si te ponés a esperar a... Sí, es un mecanismo que tal vez uno no puede llegar a estar de acuerdo en determinado contexto. El del escrache, digo. Claro. ¿No? A alguno en determinado contexto le puede resultar y por lo menos hacer la ruida. El caso este... Pero me parece que en este es ante la situación tan vulnerable, indefensa y de falta de oportunidades. Ella hizo la denuncia en Nicaragua y no se animaba, la aconsejaron para que haga y después vino y planteó este escenario con todas las actividades. Claro, pero yo hablo del tema de utilizar como herramienta las redes sociales. Y si no es que se prepare mañana... ¿Sabés lo que pasa, Seba, también que la gente se ha cansado? Mañana. Mañana, de oficio van a tener que actuar. Mañana, claro. Los tiempos de la justicia no son los que a lo mejor la gente quiere. Sí, está bien. Lo que pasa es que... O necesita más que... Pretendés de que no te condenen rápido porque, bueno... Está bien, Mariano, pero vos imaginate que te caiga una causa y también esperás seis años y vos sos inocente. ¿También? No, 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 no. También es un problema. Está bien, pero no solamente pedir la... No, no, la rapidez por rapidez no, por supuesto. Hay causas que se deben investigar y llevan su tiempo. Lo importante que esto era un grito acallado y que esto sirvió y de esta manera por las redes sociales las cuales la discutimos, después podemos discutir un montón de cosas. O sea, hoy Castrillón las recibió, recibió un papel. Digamos. Estamos hablando de que las estructuras más firmes, más sistemáticas que tenemos nosotros como Estado se conmueven con esto. Está pasando. Quiero decir algo para que quede claro, por un mensaje que llegaba de las manifestantes de hoy. Que quede claro que la manifestación que se llevó a cabo en el día de hoy tiene que ver con sostener la defensa irrestricta del protocolo que prevé cómo debe actuar el sistema público de salud ante un caso de aborto no punible previsto por el Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de la Justicia. A propósito de la manifestación que se realizó en la convocatoria de Plaza Primero de Mayo y luego al Palacio de Tribunales. Me quedó dando vueltas lo que dijo Jorge, ¿no? De eso de ver determinadas imágenes que hoy nos parecen normal por una cuestión cultural o impuestas, que dentro de muy poco tiempo y con la vorágine en la que vivimos van a resultar anacrónicas, fuera de época... Hay programas de televisión que se están cayendo a pedazos. Se están cayendo a pedazos. Me ha pasado como un periodista, yo lo contaba la otra vez, sorprendido de mis propias notas, que he escrito ahí una nota en Diario de la Nación que yo escribía, yo me sentía muy progresista viéndola escrito, y hoy la leo con un léxico actual, me parece, no sé, retrógrada, que la escribió un poco más gente, ¿no? Está bien, sí, claro. Y la verdad que hablaba, me acuerdo que era el caso de Kei y González, ¿se acuerdan? Cuando le dieron la bandera en Nogoyá, y yo me sentía bárbaro porque lo pude contar en el Nación, pero el título era tremendo, ¿no? Era tremendo, y en ese momento me parecía que estaba haciendo bien. Algo cambió, digo, yo soy el mismo, o quizás no, pero cambió un ejercicio social, y tenemos que seguir cambiando ese ejercicio social, ¿no? Sí, por supuesto. Viendo nuestras propias conductas, en fin. Nosotros nos queríamos ver en una televisión absolutamente tremenda en ese sentido. Sí, sobre todo. Teníamos una banda que bailábamos que se llamaba Los Violadores. Sí, sí, sí. Podemos encontrar mil formas de... Las canciones, mil formas de... Por qué nosotros formateábamos de una manera. Si te agarro con otra temática, las canciones... Olmedo, por ejemplo. Por suerte creo que no somos los mismos, por suerte creo que estamos trabajando para resolver... Sí, a la luz de los hechos. Pero claro... A la luz de los hechos, estuvimos equivocados un montón de tiempo. El trasvasamiento generacional. A mí me gustó mucho lo que dijo en el debate por la despenalización del aborto el diputado Agustín Rossi, que habló de la revolución de las hijas. Realmente, ¿no? Tal cual. Ellas nos enseñan a nosotros. Sí, tal cual. Ellas nos enseñan a nosotros. Digo yo que tengo... Es así. Bueno, mensajes de la gente, Andrea. Sí, hay muchos, Sebastián. El tema de los derechos de las mujeres, su protección me parece perfecto. Lo que no termino de entender o apoyar en todo caso es lo de el uso del pañuelo verde. Creo que todas las mujeres y hombres también, más allá del color de pañuelos, estamos en contra de este tipo de hechos. Los miro siempre, soy Gastón de Barrio Gazano. Hola, buenas noches. Cuando tenía 14 años, sufrí acoso en el trabajo. Inmediatamente se lo conté a mi mamá porque siempre me dio seguridad y confianza para hacerlo. Ella siempre me apoyó. Ya pasaron 37 años. Y hoy agradezco haber tenido la madre que tuve y la valentía que tuve porque eso me ayudó e hizo que mi vida no cambiara para siempre. Soy Graciela. Hola, excelente cómo están tratando este tema. Soy Diana y los miro siempre. Lo que creo, humildemente nos dice Fabián, es que si D'Artes hizo lo que dicen, tiene que ir preso. Lo que me molesta es que se generalice, por favor, no todos los hombres somos malos, violentos ni violadores. No. No, eso que será claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias Nicolás Blanco por haber venido. Por favor, gracias a usted. Federico Malvacio, como siempre, un gusto. Jorge Riani. Muchas gracias. ¿Comieron, cenaron? No. ¿Ninguno? No. Después llegaste 9 y 20, Alejandro. ¿Apá que metiste un sanguchito? No. Bueno, vamos a la zona ahora. Todo trabajo. Santiago del Estero 360, el restaurante ciclista. Mirá. En parrilla restaurante la zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla restaurante la zona. Santiago del Estero 360. Bueno, le agradezco a la gente de Clubhouse en San Martín 1023. Muy bien, ¿eh? Si tenés una respuesta. Muy bien, muy bien. Date una vuelta. Muy bien. Los esperamos a todos ustedes mañana a partir de las 21.30 como siempre. Que tengan muy buenas noches. Chau. Gracias.